Para Obama es orgullo de una raza que lucha y echa pa'lante Hay un morir con taquinte de Luther King y Vanguera con Marlene Henry y Jimmy Son, Negro Natural, oye Jess Miquel, si se fue Somos Castro, somos Pacozo, somos Gengere, somos Basilón A la Obama le ponemos el sabor y a la historia la demostración Y oí, escúchame, ando vestido de fiesta y estoy contento que vivo con Diego Andrés Diego Andrés está contento, muy contento de yo El himno de los afro es el Pacozo, Pacozo, ay, ay, Pacozo Oye, el de la D, oye Navegando feliz